Domingo, 15 horas. Juventud en busca de puntos importantes para las dos tablas. La franja se subió a lo más alto y quiere mantenerse. Luego, en el Centenario, Rentistas recibe como local a un tricolor motivado. Torneo Clausura. Juventud Danubio. Rentistas Nacional. Domingo, 15 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.